Este es un tutorial de cómo hacer un pancito cuando ustedes tienen hambresita. Cuando ustedes quieren comer un pancito así, tranquilito, le doy la barriga, ustedes se hacen este pancito, así, mira. Bueno, primero lo que tienen que hacer es agarrar el pan integral ahí, piola, ¿no es cierto? Ahí, ¿por qué? Porque hay que cuidarse, ¿no? Con los panes comunes y corrientes, porque eso te hacen mal, ¿no? Te engordan, ¿viste? Ahí ya, ¡pah! ¿Viste? Ahí los dos pancitos ahí, piolita nomás. Ya, ¿viste? Ahí, pues ponte tú, agarra ahí una mermeladita ahí, piola ahí, ahí, piola, 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 ahí, 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 perfecto nomás, pues, ¿viste? El video se ve un poquito muy oscuro, pero no importa, pues, así es la vida. Dejamos ahí abajo, agarramos el cuchillo, ¿viste? Y mira, ahí, para los lados nomás, ahí. Pero siempre tiene como una técnica, ¿cachai? Ahí, como para allá y después para acá, para allá, para así, ¿viste? Ahí, pum, 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 y aquí también, ¿viste? Espera que no veo nada, que estoy mirando la cámara, no importa, ahí, ¡pah! ¿Viste? Para los laditos nomás, ahí, tranquilo. Igual es como medio complicado, ¿sí? Porque hay que, es que como que doblarlo para los lados, pero complica un poco, ¿viste? Ahí, después cuando desde ahí, yo metí ahí un poco el cuchillo que queda cochino ahí. Mmm, que rico, sí, dejamos la hueá ahí, y el pan lo comimos, ahí, mira. Ahí, ah, ah. Mmm, deliciososo, este fue el tutorial, ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos, mmm. Mmm, mmm.